Lo que pretendemos con esta iniciativa es crear un vínculo comunicativo y cercano entre lo que son los profesionales de la salud con los pacientes, aquellos que han padecido o que padecen en la actualidad una enfermedad cardiovascular y el resto de la población. Para ello tendremos en cuenta cuatro premisas interconectadas que son lo que sería la información, la divulgación, la concienciación y la formación. En este sentido el grupo de trabajo cardiotorácico coordinado por la unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital y con el apoyo del hospital Cruz Roja y gracias al amor al arte de los profesionales, a nuestro arte, así como la ayuda por parte de los pacientes y de la asociación de pacientes que son los que van a formar parte del elenco de ponentes de las siguientes jornadas se han creado una serie de sesiones monográficas acerca de la salud cardiovascular. Además, asociado a estas sesiones, se va a llevar a cabo un curso de reanimación cardiopulmonar y uso del desfibrilador semiautomático, de forma que podamos dar la oportunidad a todo el mundo de poder dar latido a un corazón parado si así lo requiriera. El objetivo último no es otro que el de intentar prevenir las enfermedades cardiovasculares abogando un poco por lo que es el uso de hábitos cardiosagrodables es también informar a los pacientes, a la población sobre cuáles son las sintomatologías que ellos deben tener en cuenta, la necesidad de acudir con prontitud a los centros de salud, a las urgencias y demás en determinadas situaciones, de forma que podamos prevenir y disminuir sobre todo las complicaciones y fundamentalmente la mortalidad que de estas enfermedades se deriva, porque no podemos olvidar que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y además aprovecharemos eso para darle la oportunidad a todo el mundo a que pueda aprender técnicas de reanimación cardiopulmonar y el uso del desfibrilador, ahora que es tan de moda el poder tener espacios cardioprotegidos, que por fortuna son espacios habituales en nuestra vida cotidiana y en los que se encuentran esta serie de dispositivos y que pueden dar lugar a salvar vidas. Las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de todo este mes de noviembre, el mes del corazón aquí en el Hospital Cruz Roja, está dirigida a todo el mundo, sin excepción. De hecho, lo que queremos es incluso romper aquellas barreras que nos impiden comunicarnos con algunas de las personas, en este caso romper la barrera del sonido y para eso tenemos la suerte de poder contar con una compañera que es Paqui Molina, que es enfermera de nuestra unidad de cuidados intensivos y que va a actuar como intérprete en lengua de signos para permitir llevar nuestra voz también a aquellas personas que no pueden oírla pero que les interesa tanto como a nosotros y que sienten tanto como a nosotros cada latido de su corazón.